Hola clan poderoso, aquí os enseño mi compra de hoy de Lidl, lunes 19 de octubre. Hay poquitas ofertas pero cositas muy interesantes. Lo primero que he comprado son estas latas de comida para el perro a 95 céntimos. Hoy le he cogido esta de caza y esta de vacuno y verduras, porque resulta que también le gustan las verduras. Y va bien que vaya comiendo también, diferente. Después, el fregasuelos este de Colonia a 95 céntimos. Me gusta mucho como huele y he repetido. También el condenoble, el tinto de verano, 69 céntimos. Estamos ya en otoño, a este paso lo van a tener hasta invierno, pero como está muy bien de precio, va muy bien para hacer el aperitivo el domingo. Así que lo continúo comprando hasta que se les acaben las existencias. 79 céntimos la margarina esta de girasol. Es como mantequilla, pero esta es vegetal y a mí me gusta más y es más baratita. Después la leche para la mami, 58 céntimos. La semidesnatada, esta de paquete verde. Seguimos. Macedonia de verduras, 69 céntimos. Son estos botes que he comprado muchas veces, he comprado dos porque se me habían terminado ya. Que es como la ensaladilla rusa, pero así en bote y sale muy bien de precio. Ahora vamos con una oferta, 49 céntimos las alubias blancas. Y por eso he cogido dos botes. Porque vale la pena, porque es una cosa que te saca de un apuro. Puedes hacer una comida en un momento y así siempre tenemos. Va bien tener de repuesto. Otra oferta, 1,19 esta pasta de Halloween, que es una pasta tricolor, 1,19. Que lleva pues cositas de Halloween, la araña, la calabaza, el fantasma. Esto si tenéis niños seguro que les gusta, pero yo como tengo mi niña interior, me encantan estas cositas. Y así también vas cambiando y todas las sopas no son iguales. Los huevos, 1,29 estos medianos, ya sabéis, de las gallinas criadas en el suelo. Después 1,99 estos chocolates, son unos bombones. Porque el sábado fue el cumpleaños de Nuri y les va a dar bombones a los que está ella en la coral. Con los caramelos y eso, esas cosas típicas que se hace de cumpleaños. Cuando eres más mayor, pues caramelos solo, bombones también. Después del 30% había esta ensalada de bulgur, que valía 1,19, me han descontado 36 céntimos. Esta es la ensalada de bulgur, la normal. Ya sabéis que me gustan mucho estas ensaladas y cuando están de oferta o 30% siempre las pillo. Y la última oferta de hoy, los rollitos de primavera a 1,49. Van 4 unidades y las puedes hacer en la sartén. A mí estos me encantan. Me como un par o uno y otra cosa de acompañamiento y con nada tienes un plato. Bueno, pues esta es la compra de hoy con un total de 14,6, 14 euros con 6 céntimos. Y ahora en el bonus os voy a enseñar cómo juega el gatito Justifer. Se está haciendo muy grande y es muy divertido, os vais a reír un montón. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!